Viene el señor Darío Villasís, ahí está entrando, Darío pásale por favor, te estamos esperando, ya estamos al aire, acá a este lado por favor Darío Y quiere sentir calor, humanos, aquí hay calor ¿Quién no conoce a Darío Villasís? Artista plástico tabasqueño Oye, trae acordeón Darío, eso sí está raro Fíjate, no, trae sus pinturas ¿No será que traes un dibujito ahí de tus inicios? Bienvenido Darío ¿Qué tal Darío? Te saludamos con gusto, bienvenido Buenos días, buenos días ¿Cómo estás? Bastante bien amigo, hasta ahorita Corriendo Darío, pues estás cumpliendo 30 años en la cuestión plástica, como artista plástico 30 años que, bueno, se dicen fácil, ¿verdad? Pero no es nada sencillo Requiere de mucho trabajo Pues una actividad, ¿no? Que requiere pues estarle, estar trabajando Estar promoviendo tus propias obras Ir mejorando, ir creciendo Tanto en la cuestión profesional Como en la cuestión personal Incluso hasta espiritual Para poder plasmar lo que tú Sientes, lo que tú Piensas En lo que es Tus trabajos Darío Sí, este Al final de muchos años Cuando uno se dedica A una disciplina artística Ya se vuelve Ya se vuelve hasta espiritual Todo esto lo que uno Empieza a realizar, ¿no? Se da en la danza En la letra La música Y la pintura Y como decía El amigo y Gran escritor Dante Medina El de Jalisco Este Al final de cuentas Darío Es un oficio lo que hacemos Pero un oficio maravilloso Amigo Así es maestro, ¿no? Y la pintura me ha dado Muchas satisfacciones Como En el trabajo Lo que realizo En el oficio Como ser humano Como maestro de pintura Porque También son 30 años De De maestro de Pintura infantil ¿En dónde? En la Casa de la Cultura ¿En el Centro Cultural? No De manera personal De manera personal Igual 30 años En la Casa de la Cultura Tengo dando 10 años Pintura infantil Oye Darío ¿Cómo se dan los inicios? ¿Cómo ¿Qué agarras primero? Una crayola Yo hace muchos años Recuerdo que tú Hacías trabajos impresionantes En pellón Con crayones y colores Es lo que yo me acuerdo De los inicios Así es Pero tú ¿Cómo empezaste? O sea ¿Cómo viene Pues esta Esta vena artística En ti? Es una inquietud Que traemos todos De niños Todos cuando somos niños Traemos inquietud Para algo Este Uno para La danza Que es lo más Es la parte más Suelta de un niño O una niña Cuando Está en esa edad Brincar Saltar ¿No? Mover los brazos Y eso es parte De una danza Y a los Dos, tres años Un niño es común Que Si a la mano Agarra algo Que raye Empieza a rayar Le llama la atención No es porque Y más cuando te agarran Las paredes de tu casa A tus hijos Y Dímelo a mí con rapita Esas paredes Como están La experiencia que tengo En la enseñanza De pintura infantil Es una forma De comunicación De los niños Es comunicarse Se expresa De esa manera Se expresa Entonces Como padres A veces somos Demasiado Estrictos Y lo Resprendemos Porque anda Rayando Entonces Tenemos que Adaptarnos Al niño Bueno Va a dar un espacio Mira hijo Ven Dejalo la mano Raya Pinta acá Mancha Ahí le damos Confianza al niño A partir de ahí Y Toda esa inquietud Pues la traigo Igual desde niño Ya en la primaria Yo dibujaba A los maestros Igual Hacía Figuras en plastilina Y había un maestro En quinto año De primaria Héctor Barrera Cervantes Que de Monterrey Que aparte De ser un buen maestro Fue un gran amigo Siempre me echaba porra Me decía Darío Oye Tú eres bueno Dibujando Pintando Hijo Me gusta Para que seas arquitecto Me dice Te detectó Para arquitecto Me gusta Si llegas A estudiar Alguna carrera Y aparte La pintura Héctor El maestro Cuando entro A la secundaria Yo seguía dibujando En la secundaria Entonces ahí Concido con el maestro Y a veces Que en la secundaria Dan talleres Yo no pude Entrar dibujo técnico Y por el espacio Y me mandaron A Carpintería Llega el maestro A dar clases Igual en la secundaria Y me pregunta ¿De seguro Estás en dibujo técnico? Darío No Estoy en carpintería No Tú no tienes nada Que hacer en carpintería Tú vas a dibujo técnico Pero ya quedé afuera No entro ahí Él fue Habló con el director Supongo Y Me instalaron En dibujo técnico Malvada corrupción No Ahí no fue corrupción Ahí fue Una visoría Una visoría Muy acertada De su parte Muy bien Y te mandaron A dibujo técnico Ahí perfeccionaste El estilo Pues sí Porque También el dibujo técnico Es enseñanza Claro Es enseñanza Hay técnica Técnica Es técnica Es la palabra Ahí fue lo primero Asombreado Los trazos ¿No? Darle volumen Eso me Me enseñó más Llena secundaria Seguí dibujando Entonces cuando maestro Me mandaban a llamar Darío A mí te dibujo Para tal tema ¿No? Y Y no es Y esto que voy a decir No es con fin De que los alumnos Hagan negocio Con un maestro Estropeano personal Me pasó a mí Pero maestro Le digo Este Es que tengo Examen Y ya ando mal En matemática Y no No mejor Dame el dibujo Me dice Y ya matemática Ya el maestro Me echaba la mano Con un punto Bueno Un punto Voy a ir con un punto Para que no te quedes atrás Órale Entonces Así fue como Este Los maestros Fueron también Dándome Confianza en la pintura ¿No? En la pintura Te fueron motivando ¿No? Dibujando Dibujando Y hasta la fecha De un periodo Cuando llegué aquí a Cárdenas En el 85 ¿Andabas qué? ¿Por los 20 años? No 17 años 17 años Aquí en Cárdenas Cuando llego Darío nació en Tenosique Originario de allá Su niñez Y buena parte De la adolescencia Fue en Tenosique Así es Hasta que llegaste aquí A Cárdenas A Cárdenas Y aquí en Cárdenas A través de una maestra Que se llama Flory Florigo Bea A su abuelo De ella Que le decía abuelos Por cariño No eran abuelos Para mí Pero llegaba a su casa Y le hizo unos dibujos Carboncillos Y los colgaron Los abuelos En su casa Llegó la maestra Un día a visitar A los abuelos Y vio los dibujos Y preguntó ¿Qué no había hecho? Y ahí empezó Una nueva aventura De un servidor Empecé a dibujarle A las maestras Muchas cosas Pero en crayola Esa es una técnica Es la cera Primero era en gis Dominé el gis Dominé el pastel De ahí entré La crayola Y la práctica Me fue perfeccionando Perfeccionando Y era mi pasión Ahí Ya ahí descubrí Que era mi pasión Y el dibujo Y la pintura ¿En qué momento Decidiste dedicarte De manera profesional A la cuestión plástica Darío De ahí empiezo A hacer mis primeros Dibujos ya Ideas mías Creaciones mías Con esas técnicas Con la pintura Todo Yo ya escuchaba Hablar de Níger Madrigal De Marcio López De Engarcía Y si no es que son Muchos más viejitos Sí Fontanel El difunto Fontanel Era un artista Este Ramón Briones Esa corriente Artista Que estaba pintando ya Pero no coincidíamos No tuve el placer Todavía de conocerlo Y ya estaban ellos A parte de ellos Pues Andrique González Perero fue el que Lo respaldó En ese entonces Al arte ¿No? Yo aún Yo ya pintaba Pero no estaba yo En el círculo En el círculo Claro De ahí coincidí Con Níger Lo conocí De ahí a Edén García Pero Edén ya me identificaba Oye Darío Mucho gusto Maestro Edén Sé que dibuja Y sé que te agrada Pintar Cualquier cosa Estamos a la orden Fue que se puso La orden primero Y todo eso El trabajo diario Y la preparación Cuando viajo a Puebla A visitarnos A México Perdón Unos hermanos Mi hermano Mi hermano Me lleva al parque A conocer El parque Sullivan Que es el parque Donde se consientan Los pintores Este Ahí A vender sus obras Y sus piezas Los domingos De 10 de la mañana A 6 de la tarde Te voy a ir a un lugar Me dicen Donde ahí llegan Pintores de todas partes Del país Y extranjero Que vive en México Cuando llegué Ahí es una maravilla Acuarelista Impresionista Cubista Todas las corrientes Hice amistades Con unos pintores Ahí Me gané la confianza De ellos Me invitan A su taller Un tal Raúl Pintor Raúl Rodrígue Algo así Este Y en el taller De ellos Perfecciono Mi trabajo Y mi técnica Fue la mejor escuela Que tuve El taller con ellos Porque me invitan A un estudio A un En ese entonces A un desconocido Que era un Darío Pues Fue un halago Y lo aproveché Aprendí a hacer El lienzo El bastidor A curar la tela Fue técnica Me enriqueció bastante Cuando llego aquí A Carven A regreso otra vez Pongo en práctica Todo eso Y ahí empiezo A meterme de lleno En la pintura Hago amistad Con ellos Con Níger Con Marcio Ahora si Hablar de tu A Níger A Marcio Y ya empezaste A vender En ese momento Tus cuadros Ya tenían Un precio económico Ya Quizá Pues un precio Para rescatar Lo que hacías Pero ya había Un precio Viven los pintores Profesionales Los artistas Plásticos Profesionales Ya empezaba A llegar A llegar dinero Al bolsillo Para poder Estar y promover Ahorita ya Marcio Y todos ellos No lo hablan Porque ya da más caro Que todos ellos juntos Pero No aflojamos Seguimos trabajando Una vida O 30 años Que es una buena parte De tu vida Darío Entregado prácticamente A las artes plásticas Y que te ha dado Muy bueno Muy buenas satisfacciones ¿No? Claro Porque sobre todo La disciplina La disciplina Es muy importantísima En todo oficio Del ser humano Cualquiera Que el arte Es un oficio Igual Y la disciplina Es parte De la formación De uno ¿Cómo definirías Tu técnica Tu concepto Tu corriente Lo mío Es este Lo mío Es abstracto Figurativo Eso es lo mío Siempre vas a ver Una mojarra Ahí No precisamente ¿Qué artistas Siguen este Esta técnica Esta corriente Conocido Reconocido A nivel Nacional Internacional Más o menos Para que nos vayamos Ubicando a aquellos Que desconocemos En estas cuestiones Tamayo Rufino Tamayo Muy bien Eso Su obra Impresionante Me gusta mucho El oaxaqueño Rufino Tamayo Que este Fue un artista Que le dio una firma Oaxaca ¿No? En el arte De los principales Que me agradan mucho Sí, sí De los más conocidos De ahí tenemos El grande muralista Que el muralismo El que más me impacta Es este Siqueiro Es decir Una fuerza En sus pinceles En sus colores Sus trazos Tanto así Que coincidía mucho Con la práctica Con el difunto Tomás Mejía Un gran amigo Gracias Praticábamos Buenísimo Tomás Este muralismo Porque era un gran muralista ¿No? Tenía esa fuerza Igual en sus trazos De gran Siqueiro ¿No? ¿Puedes a estas alturas Darío Ya consolidado Como un maestro En la plástica Pues ya universal Ya ni siquiera tabasqueña ¿Puedes decir Tengo una persona Que admiro En particular Algún artista De todos estos De la gran gama De artistas Que conoce? Bueno Lo que Admiro muchísimo Es la corriente Del impresionismo Porque Fueron en ese entonces Esos grandes artistas Como Renoir Van Gogh Tolobus Todo eso grande En lo cual Cezanne Todos ellos Porque fueron los primeros Artistas que se atrevieron A romper Todo ese Paradigma Del arte realista Del renacimiento Donde todo se pintaba Como era Todo eso ¿No? Grandes obras Del renacimiento Pero esa fue la etapa De ellos Más chingona Para mí Porque se atreven A romper todo eso Y a través de las tonalidades Nada más Las combinaciones De colores Lograban Tú veías La figura humana Pero un Puro Pura mancha de tonos ¿No? Entonces se atrevieron Y eso es lo que ellos Al principio le costó No lo aceptaban Qué pintaban Qué traían Esto qué significa Pero no No bajaron la guardia Y fueron haciendo presencia Presencia Y eso marca Para En lo personal Para un servidor Un cambio En la plástica mundial Porque de ahí vienen Otras corrientes Creo que si no se hubiera Atrevido en ese momento Esos artistas Creo que ni el cubismo Hubiera salido Imagínate Estás hablando De uno de los grandes Y lo digo Porque leí esa historia Y me sorprende mucho Esa Esa Y eso es lo que Lo que Hace cambios en la humanidad El atrevimiento Atrever Tiene que quedarse con las ganas Darío Muchas felicidades Por estos 30 años 30 añitos Que prácticamente Los resumimos Nada más Así como que En 12 minutos 14 minutos Que estuvimos platicando Y esperemos que ahí Se den otras pláticas Para también tocar El tema de la historia En carna Los movimientos culturales Que se ha realizado Es necesario Que vengas Porque Es que a veces Hay gente Que llegan a cierta área Cultural Y desconocen la historia Entonces es importante Que la conozcan Si el lunes Me late la idea El lunes El lunes Que es nuestro último programa Del año Exactamente El último programa del año Cerramos hablando de cultura Gracias Excelente idea Gracias Darío Felicidades Felicidades Darío Por los 30 años Como artista plástico 30 y más Y ahora que está de moda Que todos y más 52 De edad Sí 52 Años de edad Y sigue Sigue con ánimos Con ganas De seguir trabajando Y seguir representando A México No solamente a Tabasco A México Y a la pintura plástica A la cuestión plástica Muy bien Y con proyectos en puerta Como dice Dante Medina Muy bien Darío Muchas felicidades Muchas gracias Por habernos acompañado Contario a ustedes Muchas gracias amigo